Los vientos de agosto, sumado al intenso verano en algunas regiones del país, tienen en emergencia varios departamentos del territorio nacional. Por esta razón, la Fuerza Aérea viene realizando trabajos para ayudar a controlar las conflagraciones. Mientras las alarmas se encienden en la Amazonía brasileña, en Colombia los incendios forestales se han venido propagando con mayor intensidad. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, este mes se han registrado 199 incendios forestales en 103 municipios del país, de los cuales 11 aún se encuentran activos. Para controlarlos, la Fuerza Aérea, en trabajo conjunto con bomberos locales, han iniciado misiones de extinción en las zonas más afectadas, especialmente en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. Es así como durante la última semana hemos estado atendiendo los incendios en la ciudad de Yumbo, Ginebra, aquí en la ciudad de Cali, en los cerros de Cristo Rey, y en Cauca, cerca a la represa de Salvajina en el área del Amparo. La Fuerza Aérea colombiana ha dispuesto helicópteros Blajó de sus tripulaciones y su equipo Bambi Buket, con el cual hemos desarrollado 125 descargas, equivalente a 73 mil galones de agua, con su líquido retardante. También se hacen esfuerzos para apagar el incendio que se extiende a gran velocidad en el municipio de Onda Tolima, el cual fue declarado calamidad pública. En apoyo a todos los organismos de socorro, como son los bomberos de Onda, la Oficina de Gestión del Riesgo, la Defensa Civil Colombiana, el cuerpo de bomberos del departamento de Tolima, quienes venimos trabajando sincronizadamente para lograr combatir este voraz incendio que ha consumido un considerable número de hectáreas y que se acerca al área urbana del municipio de Onda. La Fuerza Aérea colombiana continuará con las acciones permanentes y oportunas para controlar los incendios forestales en el país.